Dios les bendiga mis hermanos estamos en este día domingo bendecidos estamos digo porque pues es grande el pueblo de Dios lo incluyo a usted de una buena vez como oyente que usted está bendecido pues así me encuentro debemos de reconocer que antes nuestra vida estaba desordenada y estaba vacía completamente por eso debemos de tener regocijo en nuestro corazón saber que ahora el espíritu de Dios está en nosotros oremos para comenzar a leerle algunos versículos y poder quedar completamente satisfechos bendecidos con este alimento que Dios tiene para nosotros en esta hora buen Dios y padre de nuestro señor Jesucristo una vez más te doy gracias por este enorme privilegio de estar en este medio para poder compartir tu palabra como siempre lo hago padre cada programa es un deleite para mí reconocer el estado que ahora tenemos pues antes nuestra vida estaba sin fe y sin esperanza pero tú en tu grande amor y misericordia nos elegiste para ser tus hijos comprados con precio de sangre ahora que estamos en el camino de la verdad queremos anunciarle a otros que vengan a recibir esa paz que solamente en Cristo se puede obtener muchas gracias señor por este tiempo hermoso te pido que me des la gracia siempre como te lo pido para darme a entender y que todos quedemos satisfechos con la porción que tú has preparado para nosotros muchas gracias señor en el nombre de Jesús gracias señor amén y amén bueno hoy voy a comenzar con un versículo muy conocido donde habla acerca de la creación y vemos que dice la palabra en génesis 11 en el principio creó dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del del abismo y el espíritu de dios se movía sobre la faz de las aguas amado oyente así exactamente estaba nuestra vida cuando estábamos sin Cristo estábamos de nuestra vida estaba desordenada y vacía el espíritu andaba en conquista de nuestra nuestro corazón para poder vivir ahí y poder fructificar en ese corazón por eso es importante reconocer que en esta nueva vida que tenemos ya tenemos que manifestar ese fruto del espíritu santo que es evidente en la vida del ser humano por eso es importante que sea nuestro testimonio como como hijo de dios y usted reconoce que que aún su vida sigue desordenada y vacía es porque la aceptación que usted ha hecho a Cristo como su salvador no ha sido genuina no ha sido verdadera porque cuando la persona se arrepiente de sus pecados es cuando viene a ser ordenada su vida por eso cuando yo siempre menciono ese ese versículo muy precioso que está en ese ese que el 36 hoy le voy a leer el 37 porque estoy hablando de la obra que el espíritu de dios hace en la vida del hombre si hizo puso en orden todo lo que en el principio estaba desordenado ahora en nosotros él está ordenando nuestra vida y cómo lo vemos esto pues lo dice la palabra dice en el 27 del 36 de ese quien y yo pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra por eso es importante reconocer que si nosotros tenemos al espíritu santo va a ser un deleite el poder tener el privilegio de escuchar el programa de escuchar la palabra independientemente de quién es el mensajero si está hablando de la palabra de dios se va a deleitar la persona porque porque se está alimentando esa esa naturaleza que siempre le he dicho que es importante que nosotros la alimentemos porque la naturaleza espiritual es la que nos permite no estar bajo condenación por eso cuando le menciono que en romanos 8 1 donde dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en cristo es porque en cristo tenemos el privilegio de tener ese corazón ese espíritu dentro del corazón y es el que nos hace que nosotros ordenemos nuestra vida porque sin cristo estábamos en desorden nuestra vida era pecaminosa solamente nos conducíamos para agradar lo que a la carne le gusta el pecado le gusta a la carne pero el espíritu se entristece cuando el creyente peca por eso es importante reconocer que estamos en la era donde el espíritu santo está formándonos para hacer una iglesia sin mancha y sin arrugas sin contaminación ahora es el tiempo donde hoy más que nunca se tiene que manifestar la verdadera iglesia hay gente que está peleando que cuál es la verdadera iglesia y déjeme decirle que la verdadera iglesia es se conforma de personas que tienen un corazón un corazón en orden porque porque el espíritu santo vino a ordenar esa vida a ordenar esa conducta mala que el hombre estaba acostumbrado a vivir en desorden así como estaba desordenada y vacía la tierra así estaba la vida de su servidor y la vida suya posiblemente así estaba también unos más desordenados que otros pero viene el gran regalo de dios y nos da la salvación por medio de nuestro señor jesucristo ahora cuando tenemos la gran bendición de estar en cristo nos convertimos en nuevas criaturas y vamos a estar siempre dispuestos para llevar ese mensaje para llevar esas buenas nuevas de salvación y ahora tenemos el privilegio de poder tener ese regalo de dios y poder estar siempre dispuestos para poder glorificar el nombre del señor no nos vamos a aburrir no nos vamos a alcanzar independientemente de que estamos en un tiempo muy difícil en un tiempo donde la maldad se ha multiplicado y la biblia lo explica claramente que dice que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará y qué está pasando hoy ahora la gente está empleitada porque están en desorden todavía el espíritu santo cuando ha puesto orden en la vida de una persona esa persona se derrama en amor por el necesitado por el menesteroso no digamos por el hermano que ya ha sido comprado con precio de sangre entonces esa es la diferencia de estar en cristo y entonces nos hace que podamos estar completamente convencidos de lo que le he estado hablando que en cristo somos nuevas criaturas que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas porque porque el espíritu santo vino a poner orden en nuestro diario vivir cuando estamos en cristo yo invito a la audiencia hoy más que nunca que nos pongamos a cuenta con dios manifestemos una vida ordenada una vida llena de amor de gozo de regocijo sabe que me me gozo cuando me me comparten que la radio se está expandiendo de una manera especial imagínense ahora ya no va a haber ese problema de los apagones de la luz pues me cuenta hermano marvin que ha estado han estado trabajando en eso y que ya van a tener este la luz permanente porque van a han instalado paneles solares y dios va a seguir proveyendo porque porque la obra del señor la obra no es no es de no es de los hermanos de las radios de dios los ha usado de una manera especial para que ese ministerio radial siga en el aire porque porque es necesario anunciar el mensaje que está cambiando las vidas si usted ha aprovechado estos años de 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 que el hermano moisés le haya predicado quizás algunos ya les aburrió el mismo mensaje han de decir pero a mí no me interesa que la gente diga eso si yo le pusiese cuidado a los a los comentarios negativos que uno recibe como mensajero yo ya estuviera en ese grupo de personas que se amargaron por falta de que por falta del amor verdadero de dios por falta de un corazón ordenado porque aquel que tiene ordenadito por el espíritu su corazón no no critica a otro mensajero más bien cuando si ve alguna deficiencia me ambiente en vez de criticarlo lo ayuda ora por él y de momento le puede decir mire siervo o hermano esto le puede salir de esta manera mejor usted se expresó mal no explicó bien tal cosa eso hace alguien que tiene ordenado su corazón pero alguien que está en desorden lo único que hace es a lo más que hoy que comienza a programar ya viene otra vez el mismo con el con el mismo tema porque porque no se deleita su corazón porque su vida aún sigue en desorden pero yo quiero decirle hoy que este es un día especial que el señor ha preparado para que nosotros estemos unidos hoy más que nunca orando uno por los otros para que dios provea lo que necesita el pueblo de dios para vivir estamos en tiempo donde necesitamos la provisión de dios yo siempre he dicho mientras estamos en este cuerpo de bajeza que le decimos así porque mientras estamos con vida aquí en la tierra necesitamos comer los alimentos que se alimenta este cuerpo que es templo morada del espíritu santo y para alimentarlo hay que comprar hay que trabajar para comprar el sustento que este cuerpo necesita entonces necesitamos estar fortalecidos unos por los otros orando porque eso es el orden que dios ha puesto y por eso cuando el señor recomienda que nos amemos unos a otros porque ese es un gran demandamiento que dios dejó de que nos amemos por eso yo siempre voy a estar predicando el evangelio yo una vez mencioné un lugar fui a un lugar donde hay un templo o una casa digamos donde se ha predicado el evangelio pero no crece el ministerio está estancado entonces yo le digo bueno eso sabe cuándo va a crecer le dio bromeando cuando yo sea el pastor de ese lugar entonces se molestaron muy molestos estaban los líderes cuando oyeron eso en vez de gozarse decir gloria a dios que bueno fuera porque porque dios me ha dado ese privilegio de y esa gracia de poder llegar a las personas pecadoras para anunciarles un mensaje de buenas nuevas y decirles que vengan a cristo porque porque si yo estoy feliz estoy contento estoy gozoso quiero transmitirle a otros esa vida aquí y para preparar también para un futuro que nos espera pues reconocemos que si morimos en cristo un día vamos a resucitar y cómo vamos a resucitar primero dice la palabra que los muertos en cristo resucitarán primero entonces dios me ha dado la facilidad de evangelizar de anunciar el mensaje y decirle a la gente que venga cristo entonces yo le digo esa iglesia se llenaría pero en vez de estar alegre se molestaron pero yo estaba haciendo una broma obviamente yo no me ando ofreciendo si yo ya tengo establecido el lugar donde dios nos va a dar el privilegio de terminar la carrera ministrando las personas que quieran dejarse ministrar de la palabra obviamente está mi familia estamos sentando bases con la ayuda del señor en el lugar donde tenemos ya muchos años de estar trabajando en el área en honduras entonces yo estaba bromeando pero lo que le quiero decir yo que qué es lo que hay dentro de estas personas no está el amor de dios yo creo que cuando uno está en orden uno se goza de de ver y que hay siervos que apasionados por anunciar las buenas nuevas anunciar la unidad entre hermanos fíjese que me ha tocado estar en reuniones hace un tiempo estuve en una reunión donde había muchos pastores y y del ministerio del ministerio serlín sólo estaba yo y los demás eran de otra de otra de otro ministerio y habían uno que estaba diciendo y este que está haciendo aquí y este que está haciendo aquí estamos aquí juntos pero no estamos revueltos molesto porque yo no pertenecía a al concilio de ellos pero qué tremendo qué pobreza espiritual de esa persona entonces cuando yo vi eso le digo mi esposa que hay una gran necesidad de que nosotros oremos por estos siervos porque todavía necesitan ordenar su vida porque ellos no están con el gozo en su corazón ese gozo que el espíritu santo produce cuando viene a poner en orden nuestra vida y empecé a orar por ellos ahora son mis grandes amigos son grandes consiervos me aman mucho los amo mucho también nos llevamos muy bien y tremendo lo que lo que sucedió entonces he entendido que si la biblia dice que en el principio el espíritu se movía sobre las aguas no sé si usted ha oído un cántico que dice en el principio el espíritu de dios se movía sobre las aguas pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón es una gran realidad si el espíritu de dios en aquel entonces se movía sobre las aguas ahora tiene que estar moviéndose nuestro corazón redargulléndonos cuando nos equivocamos se tiene que estar auxiliándonos hermoseándonos para hacer la iglesia como le dije sin mancha y sin contaminación este es el evangelio que debemos de vivir amados oyentes y este es el evangelio al que le estoy invitando a usted amado amigo a que venga cuando usted viene reconociendo a jesús como el único y suficiente salvador usted viene a ser ordenado en el espíritu a ser ordenada su conducta entonces viene ese seguro de vida gratuitamente ya lo pagó el señor hace más de dos mil años con su muerte en la cruz del calmario él pagó ese seguro de vida ahora usted ya no tendrá condenación ahora ya no tienen que preocuparse sus seres queridos por el día que usted muera por por hacerle ceremonias que pensando lo de sacar del infierno porque ya no hay oportunidad porque usted ya está en cristo es esto lo bueno del evangelio esta es la buena noticia que le tengo a los oyentes que no son todavía hijos de dios comprados con la sangre de jesucristo hay gente que se molesta y dicen y ustedes que se creen que piensa que sólo ustedes son hijos de dios si todos somos hijos de dios no amado diente hijo de dios es aquel que recibe a jesús como el único y suficiente salvador y da frutos dignos de arrepentimiento y da un nuevo rumbo a su vida con su conducta porque el espíritu santo está dentro de él enseñándole a vivir para agradar a dios en cambio el que es creación de dios se deleita en el pecado hace lo malo y tranquilo porque esa es su naturaleza picaminosa así es que yo amado oyente hoy le invito a que venga cristo ya para los que estamos en cristo ya somos nuevas criaturas ahora nos toca anunciarle a usted que venga a este caminar no se va a arrepentir porque usted va a empezar a vivir un empoderamiento en su vida y va a poder vivir en paz tranquilamente independientemente de la circunstancia que puede estar viviendo porque en cristo somos vencedores la biblia dice que en cristo somos vencedores eso es lo bueno entonces y si tuvo dificultades el señor aquí nosotros la vamos a tener también pero sabe que en cristo somos vencedores yo quiero que usted sea un vencedor que venza la incredulidad que lo ha tenido atormentado por tanto tiempo quizás usted está con una enfermedad y se siente preocupado que le ha pedido a los personajes que muchos han puesto fe en ellos y no les funciona y déjeme decirle que a veces el mismo satanás hace milagros pero son milagros ficticios en cambio los milagros que dios hace son verdaderos y son para siempre esa paz que pone yo creo que esto es lo glorioso del evangelio que si estamos con el espíritu en nuestro interior vamos a manifestar una vida totalmente diferente una vida que verdaderamente vamos a querer compartirla con otros por eso es la pasión que yo tengo de anunciar buenas nuevas lo importante es que usted manifieste un cambio de conducta cuando viene a cristo porque viene un orden a su vida si usted anda quizás diciendo que fue cristiano un tiempo es porque nunca lo fue usted solamente fue una persona que pretendió ser creyente ser aceptado por dios usted no dejó que dios lo aceptara porque quien nos acepta a nosotros es dios nosotros decimos de esta manera que debemos de aceptar al señor pero él nos aceptó primero por eso el señor le decía a los discípulos no me elegiste vosotros a mí yo os elegí a vosotros entonces él es el que nos ha buscado ahora nosotros debemos de dejarnos encontrar y lo que ya nos dejamos encontrar ahora manifestemos el gozo de sal de la salvación manifestamos que tenemos esa seguridad de la salvación ahora capacitémonos con la palabra usted amado oyente si usted ha venido a cristo y todavía no se ha baptizado es importante que se baptice porque ese es un sello que usted está confirmando de que la verdadera fe que usted tiene en cristo jesús lo hace una nueva criatura y por qué tiene que tener temor si hay gente que dice no yo tengo años de haber aceptado al señor pero no quiero baptizarme porque eso hay que pensarlo bien y qué más va a estar pensando si usted ya recibió a jesús como su salvador ya no le impide nada que lo haga para que usted esté a cuenta porque dice la palabra que el que creyere y fuere baptizado será salvo y qué precioso lo que la biblia enseña hay grandes infinidad de promesas para los que reciben ese ese bautismo dice el que creyera y fuera baptizado será salvo más el que no creyere será condenado esto lo dice en marco capítulo 16 en el verso 16 y 17 dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán escuche bien la gran promesa que tiene usted si cree en cristo y se baptiza va a venir ese grande privilegio de hablar un nuevo lenguaje no lenguas que que necesitan interpretación un nuevo lenguaje que la gente va a entender que ahora usted verdaderamente es un cristiano comprado con la sangre de jesucristo y esto que dice que pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán esto es glorioso cuando uno experimenta que esto es verdad hace algunos años yo le cuento que que aquí a la iglesia vino un hombre endemoniado y quería ser liberado y empezamos a orar por él para que dios lo liberara y empezamos a orar por él en el nombre de jesús fuera de espíritus inmundos que se han apoderado en esta vida y empezamos a orar y a a querer verlo liberado a él porque él quería ser libre pero no podía y sabe que teníamos casi dos horas yo creo que ya se lo compartí eso y sabe que cuando yo vi que no funcionaba la oración que estábamos haciendo yo acudí a la palabra y me fui atrás de una columna por acá y le dije señor pero si tu palabra dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo yo he creído en cristo soy bautizado y aquí dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y qué pasa yo estoy echando fuera los demonios de este hombre en el nombre de jesús y no funciona así es que si hoy este hombre no lo haces libre y no era que le estaba ordenando al señor obviamente no lo estaba haciendo lo estaba diciendo de corazón porque verdaderamente yo he creído en cristo he sido bautizado y si dice que las señales me van a seguir yo no estaba buscando esa señal el hombre estaba necesitado de ser libre y se hacía como una culebra en medio de las sillas ahí terrible como una serpiente mire un hombre grandísimo y las patas de las sillas son pequeñas y bien se hacía delgadito y se metía por ahí y no tumbaba ni una silla entonces era una manifestación demoníaca impresionante entonces le dije yo señor si hoy no liberas a este hombre yo no sigo predicando el evangelio porque porque si la biblia dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo y que estas señales seguirán a los que creen y tú sabes que yo creo yo no ando buscando señales pero hoy quiero ver este hombre libre porque eso es lo que yo estoy predicando y sabe que cuando eso empezó el poder de dios a manifestarse en una liberación impresionante y por eso es la pasión que tengo de decir a la gente que venga cristo que no se va a arrepentir porque en cristo nos convertimos en personas de bendición vamos a ayudar a nuestros familiares a nuestros seres queridos a nuestras amistades porque porque estamos empoderados bajo ese bajo el espíritu santo para hacer de bendición entonces aquel hombre empezó a llorar cuando fue liberado y dice tenía 12 años de andar de andar poseído y no podía ser libre pero hoy este día soy libre aquel hombre de su de su de su boca salía infinidad de voces es que era una legión de demonios que tenía este hombre quizás estaba igual que el cadareno yo le aseguro que esto era un caos lo que yo estaba viviendo ese día aquí en el templo con dos más de mis hermanos en cristo vivimos esa experiencia entonces por eso es que yo vengo a invitarlo a usted a que venga si ya aceptó a jesús como su salvador bautícese porque este es la seguridad de que usted de verdaderamente sea comprometido con el señor hay gente que en cierta oportunidad un hombre aceptó al señor y ya al tiempo me dijo que lo bautizara yo lo bauticé en un lugar en una en un estanque de agua poco grande el estanque y hubieron una gente que me criticaron porque dicen y este hombre que es lo que le pasa cómo va a bautizar a ese hombre ahí lo bautizamos y sabe que ese hombre ya murió ya murió él está esperando el momento donde los muertos en cristo van a resucitar primero y que de aquellos religiosos que se creen que aquí que allá ahí se van a quedar porque hay unos que tienen 100 años de haber creído en cristo según ellos y no se quieren bautizar entonces yo le invito a que se ordene déjese ordenar por el espíritu santo porque a eso ha venido el espíritu de dios a ordenar nuestra vida nuestra conducta y poder manifestar que somos hijos de dios y que ahora estamos en un tiempo donde debemos de gozarnos yo les envío un saludo amados hermanos oyentes de de este programa proclamando a jesucristo quisiera mencionarlos a todos pero son muchos y me gozo de tener el privilegio de hacer uso de estas plataformas porque es una bendición el poder tener el tiempo disponible para poder anunciar la palabra yo desde el 2003 por ahí 2004 2005 desde ahí para acá no he parado 2006 más que todo 2006 para hasta este año 2021 no he parado de predicar el evangelio y estoy anunciando con de nuevo el mensaje aprovechando lo más que puedo ya sea por la radio en diferentes medios que dios me ha puesto lo estoy anunciando el mensaje porque es apremiante porque porque el evangelio va a ser predicado a todo el mundo y después de eso vendrá el fin entonces las plataformas las redes sociales hay que darles un buen uso el día de ayer estuve dando un tema a un grupo de personas y se hablaba de la habla de la biblia y las redes sociales la biblia y las redes sociales de eso se trata el tema entonces yo les decía que si nosotros hacemos uso de la palabra de dios como lo dice en segunda timoteo 3 16 17 que toda la escritura es inspirada por dios y es útil para enseñar para corregir para redarguir en justicia a fin de que el hombre de dios sea enteramente preparado entonces si estamos enseñados por la palabra vamos a hacer un buen uso de las redes sociales hay gente que antes satanizaba lo que las redes sociales el uso del internet es ver a un predicador con la computadora la gente lo satanizaba en cambio ahora en este tiempo la pandemia ha sido una bendición hacer uso de las plataformas sociales de las redes sociales para poder transmitir el mensaje como lo hemos hecho por muchos años entonces hay que aprovechar los medios amados oyentes pero con la sabiduría que dios da a través de la lectura de la palabra y el conocimiento de ella vamos a hacer un buen uso porque hay que tener mucho cuidado y no quedar enredados ahí en esa red que está matando a muchas familias muchos matrimonios están desintegrando por el mal uso de las redes sociales así es que eso es lo bueno que el espíritu santo nos está ordenando para que vivamos diferente como un pueblo de dios comprado con la sangre de cristo yo me voy a despedir no sin antes orar para aquellos que están gozosos conmigo sigámonos gozando aquellos que se han desanimado anímense vuelvan déjense ordenar por el espíritu santo denle espacio al espíritu santo en su vida para que podamos vivir de una manera satisfactoria mientras llega el momento de la partida a la eternidad padre en el nombre de jesús yo invito a aquellos que están sin fe y sin esperanza que entreguen su vida hoy es un día propicio para ellos tócales el corazón ales entender que es necesario dejarse ordenar por el espíritu santo para que puedan fructificar en ellos esa paz que jesús ofrece que es la que sobrepasa todo entendimiento yo te pido que bendigas a la audiencia y que bendigas a cada a cada locutor de la radio cada persona que que ofrenda para la radio sabemos que hace falta todavía para poner panel solar en otro lugar te pedimos que provea los los recursos que se necesita porque necesitamos expandir tu reino señor amado por este por esta plataforma de por este medio y yo te pido en el nombre de jesús que tú eres el que toca los corazones porque esa es la obra del espíritu santo tocar los corazones para que puedan aportar en la obra que tú has puesto en ese lugar yo te pido padre que esta palabra fructifique que lleve la la bendición a aquella persona que la necesitaba yo necesitaba esta palabra reconozco que soy necesitado de ella y te pido buen dios que si hay alguna persona enferma en esta hora le dé sanidad en el nombre de jesús si hay alguien que sea sea estorbado por por alguna razón sana de su corazón padre trae el espíritu santo nuevamente a tomar lugar en esa vida para que se pueda poner en orden y pueda disfrutar el resto de su vida aquí en la tierra muchas gracias señor amado por este tiempo hermoso que me ha dado de poder transmitir el mensaje y poder así anunciarle a los oyentes de radio nazaret que les amo y que mis oraciones siempre están pendientes tú sabes que hay una oyente de la radio que me escribió que tiene su niñita recién nacida que quiere dar la adopción pero yo te pido padre que tú le proveas a esta mujer los recursos que ella necesita para poder darle la mantención a sus niñas tócale el corazón del papá de estas niñas para que le pueda ayudar padre tú que eres un dios de familias tú puedes ordenar no permitas que esta niña se vaya a las manos de otra mujer de otras familias teniendo su propia madre por el hecho de que está en pobreza y no puede sostenerle económicamente pero tú que eres un dios rico y grande en misericordia puedes proveer los recursos para ella muchas gracias señor por este tiempo que me has dado de poder con gozo transmitir el mensaje muchas gracias señor en el nombre de jesús bueno eres señor bendice a todos aquellos que se desplazan a las reuniones dominicales te pido que les bendigas y les guardes y que puedan aprovechar el tiempo porque los días son malos muchas gracias señor en el nombre de jesús amén y amén gloria al señor si usted puede dele compartir o avísenos de adónde nos nos sintoniza siempre le he dicho que es importante darse a conocer y contar los testimonios para glorificar al señor recuérdese que siempre yo he sido de los que he aconsejado a los oyentes que cuando hay un milagro por una oración que se efectuó en el programa pues la honra no es para nosotros es para honrar y glorificar el nombre del señor pero obviamente como mensajero nos sentimos contentos de saber que respuesta de la labor que estamos haciendo para honrar a dios que le vaya bien y que dios les bendiga yo les bendiga mis hermanos estamos en este día domingo bendecidos estamos digo porque pues es grande el pueblo de dios lo incluyo a usted de una buena vez como oyente que usted está bendecido pues así me encuentro debemos de reconocer que antes nuestra vida estaba desordenada y estaba vacía completamente por eso debemos de y